Hola, hola, ¿cómo están? Vamos hoy con la explicación del desafío de la semana pasada. Si ya hiciste el desafío, te habrás dado cuenta que la pelota saltaba muy alto. Y esto se debe gracias a la transferencia de energía y momentum. ¿Y qué es momentum? La cantidad de movimiento o momentum está asociada a la masa y velocidad de un cuerpo. Tanto el agua como la pelota tienen su propia cantidad de movimiento cuando comienzan a caer al suelo. Cuando impactan en el suelo, el agua le transfiere parte de su cantidad de movimiento y energía a la pelota de ping pong. Por eso, esta salta muy alto. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo desafío. ¡Chao, chao!